Este momento nos encontramos en la campiña, ingresando a la casa modelo con la señora Huayco. Estamos con papá Noel y todo. Estamos en la casa modelo, que es la sala, el comedor, la cocina. Atrás tenemos el patio, con su lavandería. Aquí nos vamos a la planta alta. Aquí tenemos el bañito social, estamos subiéndola. Tenemos un dormitorio de hijos. El baño que comparte los dormitorios de hijos. Acá tenemos otro dormitorio de hijos. Tenemos un estudio. Este es el dormitorio de padres. Con su bañito privado. Señora, ¿qué le parece la vivienda, la casa modelo? Está muy cómoda. ¿Qué le podría decir a su esposo? Que la compre. Muy bien, entonces vamos a pedir a que le compre esta casa que le encantó a la señora. Está muy contenta. ¿Y el proyecto en sí, qué le parece? Es muy bonito. A futuro se le ve increíble. Tiene todo aquí. Me parece que es algo bueno, muy lindo. No está tan lejos de la ciudad y todo. Me parece que es una buena opción. Muy amable, gracias.